Estoy cansada de tanto aguantar Esperando encontrarme con algo mejor Nacho Porque la vida que tengo no es vida Por tanto machismo se acabó el amor Que se vayan para donde mujeres Vete al infierno, déjame tranquila Prefiero estar sola con mi decisión Demuestra que eres macho Y aguanta el despecho porque no hay perdón Estoy cansada de tanto aguantar Esperando encontrarme con algo mejor Porque la vida que tengo no es vida Por tanto machismo se acabó el amor Vete al infierno, déjame tranquila Prefiero estar sola con mi decisión Demuestra que eres macho y aguanta la pena Mi querido Mellado, ¿por qué? Porque no hay perdón No hay perdón No hay perdón